la provincia avaroa se han sumado al bloqueo de caminos en ururo hoy se instaló el primer punto de bloqueo hoy ha dicho claramente este bloqueo es total y será hasta las últimas consecuencias en contra del gobierno hasta que renuncie lucho arce el día de hoy una valiente mujer que pertenece a las bartolinas isa le dijo sus verdades a lucho arce le pidió que agarre su maleta y se vaya entonces hoy vamos a escuchar vamos a escuchar el pasajes de este mensaje patriótico de una humilde mujer desde el punto de bloqueo ahí en oruro en donde nos estamos sumando la provincia de eduardo avaroa el departamento de oruro más 31 viendo la situación crítica que estamos pasando a nivel nacional y en estos momentos nos encontramos acá iniciando el bloqueo de camino como habíamos convocado nuestra provincia eduardo avaroa para poder bloquear desde hoy y dijimos que claro es hasta que se vaya el gobierno porque ya nos han metido hermanos una crisis económica no tenemos lo que es la canasta familiar se ha elevado hasta los nubes es por esa situación hermanos los hermanos que estamos acá de pie para poder defender al pueblo boliviano y en su conjunto no solamente es acá en este lugar es a nivel nacional donde se están indicando en el tema del bloqueo de caminos por eso digo hermanos ahora en estos momentos hay armas de decir el bloqueo de caminos a nivel nacional vamos a también será la palabra nuestra hermano bartolino acisa de la provincia de eduardo avaroa gracias hermanos en principio saludar aquí al medio de comunicación también saludar al pueblo general y también desde aquí como provincia de eduardo avaroa y también como circunscripción 31 queremos hacer conocer al pueblo general y también al arce catacora al traidor a este gobierno incapaz porque estamos en los caminos en los carreteros es porque él nos ha hecho sufrido de hambre en viva el lugar a ver porque le estamos diciendo queremos hacerle conocer al arce traidor desde aquí como provincia de eduardo avaroa como circunscripción 31 como organizaciones de mujeres campesinas bartolino acisa y también varones que estamos presentes mujeres en este momento aquí estamos en el bloqueo porque nos ha hecho sufrir de hambre es tenerse catacora ha hecho subir el canasta familiar y aparte de eso también el dólar también nuestro combustible y también está haciendo persituciones a nuestros dirigentes y también está fabricando calumnias farsas para votar para meter a la cana a nuestros dirigentes a nuestro presidente del más y psp con eso piensa callarnos pero nosotras no nos vamos a cañar como pueblo boliviano estamos de aquí yo quisiera que escuche el arce catacora que saliste sus maletas y que se vaya de aquí y aquí hasta que se vaya el arce catacora vamos a estar en los carreteros a nivel bolivia y ya le hemos dado un cuarto intermedio en la marca de siete días hemos tenido nuestro pedido de pliego petitorio no nos ha escuchado no ha cumplido lo que hemos pedido ahora estamos molesto por eso con esas ganas con esa rabia estamos en los carreteros hasta que se vaya hasta que se renuncie arce catacora y su vicepresidente david choquebanca no queremos ver en bolivia eso es nosotros lo que decimos como mujeres y varones nos vamos a parar de pie esta lucha va a ser de pie hasta que se renuncie igualmente con sus ministros corruptos y sus dirigentes vendidos de cada provincia de cada departamento de cada nacional esos dirigentes que se han vendido por pega queremos que se vaya de la misma manera allá de nuestro departamento duro nuestro bloqueo nacional al pueblo boliviano primeramente saludamos aquí de la provincia de duro del lugar histórico donde aquí una vida ha dado lucha en aquellos tiempos de neoliberal igualmente una vez más salimos en defensa de la de nuestra patria para salvar bolivia este gobierno ya nos han bloqueado con la economía con el combustible con el tema del dólar así que este pueblo está está ya estamos cansados de que nos amenazan de que nos mienten por eso esta gente ya se ha sumado al bloqueo definido para que hasta que renuncie los traidores este gobierno que en el momento esta gente también ha dado voto y ahora estamos cansados al ser detentidos por este gobierno traidor hermanos y hermanos y hermanos que están presentes que viva la provincia barba que renunciarse cuando 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 en primer lugar saludarles a cada uno de ustedes un abrazo fraternal a cada uno de ustedes estimados hermanos como también saludar a los nueve departamentos de estado plurinacional de bolivia y un saludo especial al departamento de oruro a los 16 provincias departamento de oruro bueno nosotros aquí estamos en los caminos para poder Defender la patria Como patriotas No vamos a permitir A este gobierno corrupto A este gobierno saqueador Que nos está saqueando Aquellos hermanos que defienden Esos están comprados hermanos Y ese monto económico que ha comprado No le va a servir Más que estimados hermanos Súmanse acá al bloqueo Para defender nuestra patria Aquí hay que defender a Bolivia Por nuestra niñez Por nuestra futura generación No vamos a permitir A este gobierno de facto Que está saqueando al país Por lo tanto hermanos y hermanas Estamos de lucha Hasta las últimas consecuencias Vamos a sacar al traidor A lucharse Nosotros hemos llevado a la presidencia Y ahora nosotros sacamos Ha entrado por la puerta Tiene que salir por la ventana Por incapacidad De la misma manera El chucubanque que ha traicionado A su propia gente Anda vestido de indígena Engañando al pueblo Por lo tanto se tienen que ir los dos Como también aquellos diputados Que están comprados También de la misma manera Pónganse en mano al pecho Por la gente boliviana Por sus Defienda esta patria Hay una y más Dicir Estimados hermanas y hermanos Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia Que viva Que viva el Comandante Evo Morales Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva El Estado Plurinacional de Bolivia Que viva Muchísimas gracias Que sea buena hora Gracias